¿Qué significa circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero? Son iguales, por lo tanto uno puede concluir que cada valor del lado debe ser igual a 10 centímetros, es decir, dividir esta cantidad entre 3. ¿Qué otra información uno puede sacar a partir de que el triángulo es equilátero? Necesitamos conocer el valor del radio, puede ser a partir del centro a cualquiera de sus vértices, eso será un radio, yo voy a trabajar con este. Eso va a ser nuestro radio. ¿Qué otra característica se conoce del triángulo? Bueno, uno debe saber que las rectas notables en un triángulo equilátero, es decir, la bisectriz, la mediana, la mediatriz y la altura, coinciden todas. O sea, todo es muy bonito en un triángulo equilátero, todo pasa de una manera ideal. Así que al bajar del vértice y pasarlo por el centro hasta donde corte, será cualquiera de las rectas notables que les comenté. Es decir, puede ser una altura, bisectriz, mediana o mediatriz. Así que lo voy a prolongar hasta llegar aquí. Y bueno, esta sería altura, divide al lado en dos pedacitos iguales. Si cada lado mide 10 centímetros, es decir, este vale 10, este vale 10. Entonces, esta altura bisecta, porque también ahora sería una mediana. Las medianas dividen a los lados en puntos medios, bueno, a la mitad más bien dicho. Ok, tenemos un triángulo rectángulo. El radio es este pedacito nada más hasta aquí. ¿Qué otro dato importante nos interesa de un triángulo equilátero? Ya se sabe que todas sus rectas notables coinciden y también sus puntos notables. Es decir, en este caso, el centro de la circunferencia será el mismo centro de la circunferencia inscrita. La intersección de las alturas, pero ahorita en particular nos interesa la intersección de las medianas. Que sería entonces este punto llamado el gravicentro. Ok, vamos a llamar aquí el pie de la altura como m. ¿Y qué pasa en una mediana cuando se conoce el gravicentro? La distancia del vértice al gravicentro, en este caso a g, entre la distancia de gm, siempre está razón 2 a 1. ¿Qué quiere decir? Si toda esta distancia vale, vamos a suponer, 9, entonces el primer cachito vale 6 y el último vale 3. Es decir, 3 cabe 2 veces en el de arriba y al total pues da 9. Se divide en esa razón y eso es lo que nos servirá para encontrar entonces el valor del radio, que en este caso el radio es la distancia de A al gravicentro. Ok, aquí vamos a guardarlo, parece un 6. Obviamente todos estos conceptos de geometría euclidiana son muy importantes tenerlos en cuenta para poder resolver el problema. Si no, sería muy complicado obtenerse que memorizar fórmulas, fórmulas sin saber de dónde salen las cosas. Ok, bueno, ya sabemos esta razón entre el lado AM. Por otra parte hay un triángulo rectángulo, el AMC, el cual voy a trabajar en esta esquinita. Aquí tenemos el triángulo pitágoras, aquí podemos aplicar debido a que hay un triángulo rectángulo. Aquí está el vértice A, M y C. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más grande del triángulo rectángulo o el que está enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso tiene un valor de 10, MC, se sabe su valor, es 5. Y el otro lado donde se encuentra en un pedacito el radio, le vamos a llamar X. ¿Cómo se aplica el teorema de Pitágoras? Siempre se inicia con el valor de la hipotenusa, en este caso 10 al cuadrado. Y será igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Podemos empezar con X y luego 5. Desarrollando las potencias se tiene 10 por 10, 100. X al cuadrado más 5 por 5, 25. Despejando X al cuadrado, este término que está sumando lo pasamos del otro lado restando. Es decir, se aplicó la operación contraria en ambos lados. Simplificando, si el menos 25 nos queda 75. Y aplicando la operación contraria en ambos lados para despejar este cuadrado. Sería la raíz cuadrada del lado izquierdo y del lado derecho se cancelaría con el cuadrado para quedar X. Hay que tener en cuenta que siempre al aplicar una raíz cuadrada se deberían considerar dos soluciones, más y menos. Sin embargo, aquí en geometría nada más nos interesa la longitud o magnitud. Por eso nada más se trabaja con el positivo. Aplicando la calculadora o ustedes el procedimiento a mano, llegarán a que el valor es de 8.66. Una vez que ya se obtuvo la distancia AM, recordemos que el valor del radio sería entonces dividir esta cantidad entre tres partes iguales y tomar dos. O visto de otra manera, el valor del radio será igual a obtener dos terceras partes de la cantidad total, que es 8.66 centímetros. Esta operación simplemente es multiplicar dos por 8.66 y el resultado es dividirlo entre tres. El resultado es 5.77 centímetros, el valor del radio circunscrito. Ahora hay que recordar la fórmula para obtener el perímetro de la circunferencia, la cual es perímetro o circunferencia igual a 2 por el valor de pi por el valor del radio. Sustituyendo los valores que se tienen, 2 es una constante, siempre vale 2, por el valor de pi, en este caso se tomará un valor de 3.14. Ustedes pueden trabajar con más o con menos decimales, dependiendo su necesidad. Y todavía nos falta multiplicar por el valor del radio, en este caso un radio de 5.77 centímetros. Multiplicando las tres cantidades se obtiene un resultado de 36.23 centímetros. Hola, soy el profesor José Andalón. Espero te haya gustado este video que acabas de ver en el canal. Recuerda que tenemos más de 2.000 videos, principalmente de clases de matemáticas, aunque también tenemos curiosidades, trucos, entrevistas y muchos más. Si no encuentras un video, recuerda buscarlo con la palabra Más2Me y seguro lo encuentras. También hemos trabajado en organizar todos los videos por listas para que esté muy fácil darle seguimiento a un tema que quieras estudiar. Así que te invito a suscribirte al canal Más2Me si no lo has hecho todavía. Y muy importante, activar las notificaciones para que te enteres antes que nadie cuando subamos un video. Y listo. Y recuerda que Más2Me te da crédito en las aplicaciones de Uber y Airbnb si eres nuevo usuario. Así que aprovecha estos códigos que te da Más2Me.